Saludos Nosotros somos La Familia Recio Saludos mi gente, saludos para todos ustedes Allá en su casa, mundialmente en el país Que se encuentren nosotros, la Familia Recio Como siempre, transmitiendo las cosas Bonitas por aquí por la cámara Hoy lo vamos a llevar de nuevo a una aventura Diferente con nosotros, hoy nos fuimos Clásico, el estilo de la Familia Recio Hoy lo vamos a llevar A un restaurante italiano con nosotros Hoy lo vamos a llevar a comer comida fina A comer espagueti A comer pasta Para que ustedes disfruten un poquito Por allá y a la misma vez Yo brindar con ustedes por la cámara Porque ya que no podemos hacerlo en persona Siempre brindo con ustedes Un poquito de lo que me estoy comiendo Así que ya ustedes saben que para mi Es un placer hacer esas cosas Para todos nosotros Saludos para todos los suscriptores Que siempre están Con la Familia Recio Activo Así que nos vemos en breve En el restaurante Miren que lindo mi gente Este Primera vez aquí Ay ya di Miren como están la gente aquí disfrutando Haciendo barbacoa, haciendo barbecue Muy lindo el día Bueno ya ustedes saben Aquí estamos Nos paramos un ratico aquí en el muelle Vinimos aquí para que el video Tenga otra vista Que nomás no sea restaurante Para ustedes Para ustedes mi gente Para que vean que nosotros La Familia Recio Estamos bien activos Siempre con ustedes Y nada más de proyectar La cosa bonita por ahí Y dile ya di Nosotros somos La Familia Recio Activo Activo Todo el mundo está aquí Vienen Vienen a Tienen juegos de agua Para los muchachitos Todo el mundo está por ahí Cocinando Barbecue Así Aquí Ahí Como ustedes ven Ahí están volando Una Como dicen en Centroamérica Sudamérica Un cometa En República Dominicana Eso le dicen Una Chichigua Vengamos Bueno aquí estamos Llegamos Este es el restaurante Donde vamos a estar hoy Este es el restaurante Italiano Pero hay que esperar Una hora y media Mi gente Ahora mismo Eso ya te saben Hay que Darte una vueltecita por ahí Porque si no Ahí está Jacqueline Hoy Jacqueline Anda representando La Familia Recio Siempre Hoy está activa De verdad De verdad Vamos a mandar un saludo Allá en Lima Perú Allá Al suscriptor Luis Miguel Merino Saludo para ti allá Luis Miguel Merino Allá en Perú En Lima Un saludo de parte de nosotros La Familia Recio Saludo para Nicaragua Nicaragua en la casa Un saludo especialmente Para la República Dominicana Mi tierra natal Un saludo para la otra tierra hermana Haití Otro saludo para Puerto Rico Cuba Ecuador Perú Venezuela México Nicaragua Panamá Paraguay Uruguay Argentina Colombia en la casa Otro saludo especial A la Traba de Gallos A y D Un saludo allá Traba A y D República Dominicana Un saludo ahí especial Un saludo a todos los amantes Del deporte de Del deporte de Pico y las espuelas Los gallos finos Como yo me gusta Un saludo para todos Quiero mandarle un saludo especialmente allá A todo ese equipo de suscriptores que se han hecho con dientes de que nuestro movimiento La Familia Recio siga subiendo Un saludo a todos los ganadores a todas esas personas que han ganado premios con nosotros La Familia Recio Riquísimo RICO Me ofrecieron Un trago de vino Clásico Eres bichavo Moscario Voy a hacer un brindis con mi esposa ahora mismo A nombre de mis hijos Y a nombre de ustedes allá En su país Aquí le voy a mostrar El Michael Jackson De la casa Ya pidieron lo que van a comer Amanda No sabe lo que van a pedir Yo voy a pedir Ravioli de langosta Ravioli? De langosta? Coño Como está fácil Con camarones Con camarones o con langosta? Oh Me encanta Que chingieron hoy Se traiga otro El pan Aquí está Rico Y ahí está papi Estoy hablando con uno de los ganadores Que se ganó 100 dólares Del equipo de suscriptores de Gallos Danica Va a poder suscribirse a nuestro canal Entonces estamos hablando aquí para hacerle llegar su premio Así que estoy pidiendo sus informaciones Ahora me toca a mí ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Rica? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Por que damos algo Un aperitivo antes de que llegue la comida Esto se llama ¿Cómo es que se llama? Nachos Nachos con Con jalapeño Jalapeño, carne molida, queso Estos son Yo te saben Estos son cosas diferentes Y cosas buenas De parte de nosotros La familia Recio Como siempre lo hago en los videos Voy a brindar Como me vi usted de allá Un poquito aquí De Tortillitas de nacho Con carne molida Así que yo te salve mi gente Salud Y con tu papadio todo el tiempo Salud Bueno mi gente Ahí están Como ustedes siempre lo ven en los videos Ahí están mis hijos Ahí está AmandaRecio.com Esa es mi hija mayor Ahí está mi hijo Varón más grande Melvin Y allá está el chiquitín Yadiel ¿Quién le habla a la familia Recio? Yadiel Uhhh Como yo siempre le digo Es un placer para mí Mostrarles estos videos Y pasarla bien con mi familia Con mis hijos Ahí está Melvin Melvin se ordenó una bebida Una bebida Exótica Exótica de otro mundo Se ordenó una limonada Que trae un poco de algodón arriba De algodón dulce Eso que se hace en las fiestas patronales Así que ya ustedes saben Melvin está bota hoy Está tratando cosas diferentes Y nada Ya ustedes saben Para mí es un placer Ver mis hijos disfrutando Pasándola bien Ese es Ese es No déjalo ahí El orgullo mío Y de la madre Ver nuestros hijos Disfrutando Con sus padrecinos Miren Amanda Amanda está soleada Yahu chacha Exacto Mi me te voy a poner La Bueno mi gente Llegó la comida De Yadiel La pasta ¿Quieres cheese? ¿Quieres queso papi? ¿Quieres queso? ¿Quieres queso? Sí 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 Un poquito de queso Eso es bueno Gracias Voy a comer un poco de gris Con una papa Y yo el matatán El matatán Me voy a comer Una cacerola Aquí miren Llena de Pollo ¿Te pusieron el otro pollo? Camarones No lo veo El pollo 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 asado Y espagueti Y por allá Ojo hay más pollo ¿Qué te pediste Amanda? Ravioli relleno de Rangos ¿Estás relleno de rango? Sí ¡Qué rico! Esto yo lo había pedido Anteriormente Y por eso lo pedí Porque es bien bueno Pollo Con una orden de papa ¡Gracias por ver! Ahí quedó el plato mío No quedó casi nada Ahora él no se puede ni mover Un cafecito colado en una greta Un childeto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bebin todavía está comiendo ¡Gracias por ver! Ella está en gozadera Amanda Enséñale a la familia Recio Enséñale 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 ¿Qué es lo que te parece? La princesa La princesa La princesa Kardashian La princesa No tiene que ser Esto va a ser todo por el video de hoy Esperamos que haya sido de su agrado Que le guste Todas las cosas que nos gusta transmitirle por aquí por la cámara Ya ustedes saben siempre nos vamos a ver en familia y como siempre le decimos desde aquí afuera, desde Brooklyn, New York City, nosotros somos La Familia Recio Todo el tiempo mi gente, yo te sabe, ando con la familia como es, dile Yadiel ¡A ti voy! He so handsome, what's his name?